Música Bueno, Perú está viendo sus fiestas, que es el día 28. Bueno, Perú tiene muchas fiestas, tenemos que decir que todos los meses tienen fiestas, celebran muchísimas cosas, lo hacen también religioso, lo hacen también como los indígenas de la época y además el día 28, que creo que es la fiesta más grande que tiene Perú, que es el Día de la Independencia, que es el 28 de julio, si no me equivoco, es así, ¿no? Ya bueno, te saludamos nuevamente, que ya tocaba vernos y hacer una entrevista, que ha cambiado esto mucho. La verdad, muchas gracias por visitarnos, la verdad que ya ha cambiado muchísimo, ya muchos años, ya casi llevamos cinco años ya contando con el 2022, con todas las épocas del tema del COVID, hemos superado un poco y la verdad que estoy muy contento y al final es que tantos como los clientes de Lima 26 están muy contentos también con nosotros, dándoles una buena gastronomía peruana, dándoles a conocer los buenos ceviches, los buenos tiraditos y la verdad que vamos a ir dando lo mejor hacia los clientes. Pero vamos a recordar cómo empezaron vuestros comienzos, porque Lima 26 comenzó un día, no sé por qué fue, vamos a contárselos a los telespectadores. Sí, claro, nosotros mayormente, yo trabajé en muchos restaurantes y hoteles y viajando mucho por Europa, haciendo apertura de restaurantes y de lo cual inicié un poco de cómo la gastronomía peruana aquí en Marbella no había, entonces digo, pues bueno, ya es hora de poner uno y dar a conocer un poquito la gastronomía peruana, tanto con todos los tipos de platos típicos que hay, como somos los segundos mejores catalogados de la gastronomía, pues dije, ¿no?, pues tanto como hay italiana, hay italiana, francesa, de varios tipos de cocinas, pues digo, ¿y qué pasa con la peruana? Y ahí es donde comencé a pararme y a pensar un poco, digo, que tengo que abrir lo mío, porque realmente me gusta, me nace y me encanta cocinar. Nos sabéis hacer muy bien, además. Bueno, hablábamos de la fiesta, quizás, de toda la fiesta que tiene Perú, quizás la más importante es el Día de la Independencia. Sí, el Día de la Independencia, el día 28 de julio, mayormente siempre nos vestimos de color como la bandera, rojo y blanco, pero el Día de la Independencia es muy importante, que vamos a recordar todos los antepasados, del tipo de, de las costumbres que tenemos, los bailes típicos de Perú, la gastronomía, de todo un poco. Entonces lo que hacemos es, cada 28 de julio de cada año, siempre muchos peruanos y gente que han vivido allí, también, que no es de Perú, también, pues, damos a conocer, tanto como los piscosagües, los anticuchos, los ceviches, los tiraditos, pues nos centramos en Lima 26 para dar, recordar un poco de nuestro país. Bueno, menciona estos platos, ¿dino qué lleva cada uno de ellos? Porque si no nos perdemos, no sabemos qué consisten esos platos. Por ejemplo, los ceviches son, mayormente trabajamos con corvina, ceviches son pescado marinado con leche de tigre, que la leche de tigre es una base que es caldo de pescado, jengibre, lleva apio, lleva cilantro y marinado con lima, con lima. Entonces lo que va, va cociéndose poco a poco y de guarnición ya lleva boniato, lleva su choclo, lleva su cancha y un poquito de lechuga para refrescar. Y yo creo que eso en Boca, para ahora mismo en verano, es muy, muy, muy bueno. Muy refrescante y apetece, ¿no? Bueno, habéis tenido lleno estos días, me consta, y ha venido sobre todo muchos peruanos, ¿no? Porque aquí hay muchos peruanos, ¿no? Hay una comunidad grande. Sí, vienen muchos, mayormente, claro, aquí en Marbella, Marbella no hay muchos peruanos, pero llegan muchos de Sabinillas, vienen de Algeciras, vienen de Cádiz, vienen de varios sitios de fuera también, que no es Marbella, vienen de los pueblos también, de Ronda un poco. Y la verdad que no da gusto que se... yo pienso en que estoy haciendo bien las cosas, estoy sacando hasta adelante, le gusta la cocina que yo hago y estoy muy contento, voy a darle todo lo mejor a mis clientes y que siempre se vayan con una buena sonrisa. Bueno, Marbella, has pasado tiempos más duros y has pasado la pandemia y eso yo creo que nos refuerza, ¿no? ¿Te ha reforzado el tener esa pausa para pensar, para hacer? ¿Cómo ha sido para ti realmente? ¿Te ha reforzado más como profesional? Hombre, yo creo que sí, yo creo que más por parte profesional, porque es la primera vez que me pasa a mí, la primera vez de tanto como empresario y como cocinero, me ha pasado la primera vez y yo creo que también es una experiencia más, ¿no? Para poder dar a conocer si viene otra ola o algo, pues no creo que ya venga, pues dar todo lo mejor, una experiencia más que lo anoto a mi currículum y que realmente qué es lo que realmente podríamos hacer en esos casos. Y yo creo que apoyando unos a los otros, esto saldría mucho adelante, no solo pensar en uno, sino pensar en realmente no solo este local, sino varios tipos de locales también, que hay muchos locales de amigos que han cerrado de restaurantes, pues yo creo que siempre dando las manos en esos casos, siempre dando las manos y con ese apoyo yo creo que cada uno personalmente va a ir creciendo, va a ir creciendo y van aprendiendo mucha gente joven también. Bueno, ya que manteles más bonitas puestas, además esto es típica también de tu país, ¿no? Sí, típica, típica. ¿Cómo se llaman estas tiendas? Son manteles andinos, son como figuras rupestres de casi varias culturas que tenemos en Perú, y la verdad que es casi más por parte del Cusco, más por parte de la sierra, entonces estas mantas, mayormente se los han tejido a mano. Entonces, antiguamente cuando tejían, pues ya esos tipos de adornos que hay, pues la verdad que llama mucho la atención y hace recordar mucho a los tiempos andinos, y la verdad que llama mucha atención en todo esto, la verdad que... Tú has recuperado, bueno, nos has traído aquí un trozo de Perú, un trocito de Perú está aquí, en tu restaurante Lima 26. Sí, la verdad que sí, un poquito aquí, mayormente se juntan varios amigos, que aunque uno que sea peruano, otro que sea de español, francés, no sé qué, pues se van juntando, se van tomando un pico de agua y pues van conociéndose de realmente lo que han vivido en Perú, entonces han estado dos, tres años, por ejemplo, haciendo temas de estudios, temas de trabajo, pues ya vuelven aquí a España, pues recuerdan mucho de lo que han vivido, entonces aquí es donde es un poco de Perú, aquí en Marbella. Bueno, hablando de Perú, el grupo Castuado, hablamos un poquito de ellos, ¿cómo...? Sí, es el grupo Mixtura, el grupo Mixtura es de Torremolinos, pues llevado por el Soviedo, y ella es la que se encarga de generar los grupos, entonces hemos tenido marinera, hemos tenido bailes típicos de como la balicha, negroide, de todo un poco, como costa, sierra y selva, y la verdad que a los clientes les ha encantado muchísimo, lleva la primera vez que contactamos con ellos, nos gustó muchísimo, y la verdad que esto atrae más al restaurante y a los clientes también, que hay un baile diferente, típico de nuestro país, pues para dar a conocer a todos nuestros clientes que realmente no lo conocen. Pues nada, enhorabuena por esa trayectoria, y nos encanta que nos hayas llamado, que nos hayas recordado esas tradiciones, ya que no he ido a Perú, que espero ir algún día, porque ya hablando tú de Perú, ya me hace que me enamore del país, de ese lugar tan bonito, y que algún día, igual, tengo la suerte y voy a visitarlo. Muchas gracias, ya. Igual, de todas maneras, invitarle a todos, a los que no han podido venir, pues esta es su casa, sin ningún problema, vamos a dar todo lo mejor, y soy muy, como yo digo, yo siempre más, aparte de calientes, que estamos hablando de lomos saltados, de ají de gallina, pues más me siento en todo lo que son ceviches, trabajamos mucho con mariscos, si tú quieres venir a probar temas, por ejemplo, una gamba roja, puedes venir a probar unas hamburiñas, pues te hago todo al estilo ceviche. ¡Qué maravilla! Y aquí, en el centro de Marbella, prácticamente, Camilo José Cela, ¿no? Sí, calle Camilo José Cela, número 4, estamos ubicados, y que cuando quieran, esta es su casa, y Jack Villanueva le está para servirle. Muchas gracias. Estima, mi vieja Lima, te quiero tanto, por el encanto, que aún retienes, Estima, si tú supieras...